Trabajar ¡Gracias! 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 Aquí está el tren. ¡Gracias! 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 Esta es la calle que te lleva para el muelle, ¿verdad? ¡Sí! ¿La fuimos? ¿La fuimos en alguna pieza? ¡Sí! ¡Estos chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo que te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto no lo hace intenso con fuego? No Yo quería intentarlo pero me arrepentí Y ya la veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mangos! ¡Mangos! Solo la voltea a ver ¿En serio? Ya se caía ¡Mangos! Están peludos Están trompezando divas para atenderlo Se cayó corriente, pues ya dejaron las manos y las lichas, como le llaman Sí Tiene que entender los semáforos Oye, tiene que meter la foto ¿No lo meten? Ah, pero el topeón, la otra banda Sí ¡Merecemos los polmangos! El Salvador, el lugar donde todos los jóvenes atan mochila en la espalda y nunca dan nada Sí Donde no se respetan los semáforos Sí Mira como tienen ahí ¿Y aquí vamos a algún lugar específico? ¿Ninguno? ¿Sin ruta alguna? Sin ruta Así somos nosotros Estamos sin ruta ¡Ay! Sí 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 Solo sacas la mano y vas Le cruzas y ahí vas Es la sella Llegan los salvadoreños Sí, así es Así como se transporta el salvadoreño Porque no te pegan el lumpe ¿Sí? Quiero sacar la mano Sí Sí, pero qué sol, maja Pero está rita Sí, está fuerte Vuela, maja Pero lo que robó le cosa sollearse No, pero yo soy moderno Sí No le gusta el sol La sombrilla la que ya hemos traído Oiga, robo con sombrilla ¿Qué? ¿Este sombrista? Oiga, robo con sombrilleta, ando Ya ven la ruta valiente Por qué te sientes la juana de días de cuarentena Solo dijeron un mes de cuarentena Ellos pagaron como 200 días de cuarentena Bueno amigos, aquí les vamos Allá lo vemos nosotros Allá va a quedar Sí Esto es la solitaria que anda cazando Quedas allá adentro Ya Anda cazando Oiga, mira este el espejo Hola Qué guapo, pero ¿No te fijaste dónde fue el hospital? Te vamos manejando ¡Órale! ¿Para dónde vamos? Si les imaginas ¿Qué lindo? No sé por dónde me llevan estas pichas hoy ¿Puedo perder mi casa llevan? Creo que si No es en la calle que lo hiciste que viajamos ¿Pero qué? Sí Con la gran herida que te sigas Allá al Mazini te vamos a ir a dejar Mejor que están en un gran barranco Un solo ¿No? Siete puntadas y la mitad le van a poner a eso ¿Sí? Sí Nada más responcito no Es normal Ay Bueno pues amigos aquí les andamos mostrando ¿Verdad? Pero que esto funcionaste Sí, así es Espero que les guste ¿Verdad? Sí Los videos que nosotros hacemos Como siempre Ustedes querían la aventura y la aventura y la aventura Así es Mira que Ahí he dado que nos tienen un paseo ¿Sí? Paseo ¿Cuál te vas a llevar? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Cuál? ¿Cuál carro quieres ir? Ese distinto está bonito Sí, como yo de mujer ¿Verdad? Sí, aquí está bonito ¿Cuál está bonito? ¿Ese es el tarajado? Sí Está bonito ¿Algún día ella? Sí No, no nos muere la esperanza La esperanza mantiene más allá ¿Tú sabes a quién? Sí, ya sé Al fiope Pero al menos voy a tener la esperanza Cabal Aquí le venden y le renden a mi ¿Verdad? Es que aquí hoy vamos todos Ah, ya vas a pasar hasta el tren ¿El monumento? No, pero siempre está uno que furula Ah, no hombre Un dólar, pero no trabaja sábado y domingo ¿Cómo que se llama? ¿Sobre sábado y domingo trabaja? Sí La bala le llaman Sí La bala de plata Mira qué bonita han arreglado Mira qué bonita han arreglado ¿La bala de Vicente? Hay bastantes lugares vieron pero bien chivos Pero en vez de uno por estar en Pocaharao no sale Sí No sale el charral Nada Ahí ya le dio la oportunidad de estar en casa paseando en el carro Ajá Tomando el sol Ahí está el tren Ahí está el tren Ahí está el tren Ey, ¿y qué es el tren ahí vos? Ya, ya Bueno, pues nos vamos despidiendo entonces No se vayan a perder la continuación de estos videos Nos despedimos Ahí está el tren